Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Rafael Novoa de Cabo tiene una famosa esposa. Aseguran que están separados. Revelan cuáles fueron las últimas publicaciones del galán de telenovelas y su pareja. ¡Comenzamos! Rafael Novoa llegó a la televisión mexicana por la Puerta Grande y es que su personaje de Miguel en la telenovela Cabo ya es uno de los favoritos del público. Sin embargo, pocos saben que el galán chileno está casado con una famosa modelo. Se trata ni más ni menos que de Adriana Tarut, quien en 2004 formó parte del certamen de belleza Señorita Colombia, del cual resultó ganadora. Un año después, la esposa de Rafael Novoa viajó a Tailandia para participar en Miss Universo. El romance de la pareja surgió años después y fue en 2012 cuando decidieron contraer nupcias. Aunque el actor y la exmodelo mostraban su sólida relación en redes sociales, desde hace varios veces comenzaron a surgir los rumores de una posible separación. Ni Rafael Novoa ni Adriana Tarut han dado declaración alguna al respecto. Pero medios colombianos e Infobae señalaron que la pareja no muestra su matrimonio ni aparecen juntos desde enero de 2022. La última publicación que el galán de la telenovela Cabo publicó al lado de su esposa fue en noviembre de 2021 cuando acudieron juntos a la premier de la cinta Encanto. Por su parte, la exreina de belleza también dejó de publicar retratos junto al actor desde enero de 2022 cuando dejó ver que le dieron la bienvenida juntos al año, pero desde ese momento ya no aparecieron juntos en público, por lo que se especula una ruptura. Aunque hasta el momento Rafael Novoa no ha hablado del destino de su matrimonio, en noviembre de 2022 Infobae Colombia lo cuestionó, ¡ah, lógico! sobre los rumores de separación con Adriana Tarut y sorprendió con su declaración. ¿Quién se separó? No sé de qué me hablas. Además, creo que por más figura pública que seas, la ropa sucia se lava en casa. ¿Qué han dicho? No comparto esa exposición. Pase lo que pase en cualquier tipo de relación, sobre todo porque hay niños de por medio. Entonces, son cosas que se resuelven entre los implicados. Ya el que quiera dar bombo y platillo de su intimidad, que lo haga. Comentó. ¿Cómo la ven? Pues el guapo actor tiene una esposa y tiene derecho a mantener su vida privada fuera de los reflectores. Les agradezco mucho que se hayan quedado conmigo hasta el final. Hasta la próxima.